Bueno, hoy les traigo un vídeo que es reciéncito, han soltado más vídeos que son antiguos, que ya lo habíamos visto antes, pero hoy lo soltaron más vídeos detrás de cámaras, ok? Y vamos a comentar estos vídeos porque son un poquito fuertes y hay un contexto detrás de todo este vídeo y yo les voy a hablar de esto, así que vamos allá. Ok, en estos vídeos que han salido es supuestamente el día en que Fring contó a Becky los del supuesto vídeo y pues todo eso que ya vimos, entonces XD. Y lo digo esto porque Fring ayer en el evento de Netflix donde pues estaban ahí promocionando la película y estaban pasando en la alfombra roja, comentó Fring que a la primera que corrió obviamente a contar de todo esto fue a Becky, se puso a llorar y después lloraron ambas en el baño, ¿no? Y Fring, perdón, Becky la abrazó a Fring, ¿no? Daniel Consuelo y etc. Eso es lo que dijo ayer Fring, yo no me lo estoy inventando nada, pueden ir y buscarlo ustedes mismos, pero pues confíen en mí y si no encuentro la entrevista, los voy a dejar ahí la entrevista, así que bueno. Y después salieron hoy estos vídeos, más aún, esta entrevista que hicieron con Idol Factory es hace bastantes semanas y pues donde yo sí, ojo, cabe aclarar, que yo sí noté a Becky diferente, yo dije que raro que Becky se mantenga así como que un poco incómoda, así como que corporalmente y cuando la ves, como que, ay que raro, ¿no? En la entrevista donde pues salieron todos, todos, el CEO de Idol Factory, otros que no los conozco y Fring y Becky. Ok, hasta ahí estamos correctos, pero pues Becky como se la veía un poco incómoda la verdad en todo eso, yo la veía así, incómoda. Y como siempre, en este vídeo se fijaron más en otras cosas, y se fijaron más donde pues Becky hizo una bromita, ¿no? De que, ah, ya pronto iba a cumplir 21 años y pues ya va a ser Pi, o sea, mayor, algo así, se trata en Tailandia. Y todo el mundo se rió, sí, pues que daba gracia, todo el mundo se rió y Fring hizo una cara de, así como que, ¿qué hablas, no? Así que una cara rara. Y todo el mundo se fijó, las shippers, y me incluyo también, se fijaron en ese momento. Pero, ojo, yo sí me había fijado, pues, en el disgusto, la incomodidad de Becky en esa entrevista. Y hoy, pues, sacaron más vídeos, más vídeos sacaron donde pues se le ve más incómoda todavía a Becky. Y ahora sí, pues, ya la mayoría de las personas y fans están viendo la realidad. Dicen, ah, mira su carita, está de tristeza. Es que sí, no sé, ¿cómo no lo notaron al inicio? Pero como siempre, las shippers notaron otra cosa que van años luz de nosotros, creo, y pues hasta leen el futuro. Y lo digo en broma, pero bueno, ya, hay que ver. La cuestión es que pues yo sí la había notado y muchas ahorita recién se están dando cuenta. Claro, porque ahorita están saliendo más vídeos y supuestamente es ese día, el día que Fring dijo a Becky lo del vídeo y de toda la polémica que se está armando. Por eso la carita de así como que preocupación, de angustia, de incomodidad de Becky. Porque Becky, pues, no lo está ocultando. Pero Fring, en la que, ¿cómo se dice? La que se deja menos notar. Pero Becky como que no lo pudo ocultar y pues se está viendo ahí. Y todo el mundo está comentando eso. Y yo les estoy comentando esto. Bueno, en fin, la cuestión. Bien, yo creo que sí fue ese día por tanto por la entrevista, por el contexto y por todo, ¿sabes? Yo creo que sí fue ese día y fue ese vídeo, ¿sabes? De todo, o sea, se la veía incómoda a Becky. Sobre todo a Becky porque disimula muy, muy bien, Fring. Pero también se la notaba a ella un poco mal. Se la notaba. No sé, yo estoy viendo de aquí, no sé. Tal vez la Shipper vea otra cosa y yo estoy viendo otra cosa. Pero bueno, yo estoy notando eso, que a ambas se les veían mal. A Becky más se la notaba incómoda, no sé, rara. Pues es obvio, ¿no? Porque imagínate que tú te enteres todo. O sea, que venga Fring, ¿no? Que tú seas Becky y que venga Fring, ¿no? Y te cuente todo y tú digas, ¿qué está pasando acá? O sea, la única cosa que te queda es apoyarla y darle todo tu amor y apoyo y pues llorar con ella. Porque la misma Fring dijo que ambas lloraron y pues Becky la consoló y pues supongo que le dijo que todo va a estar bien. Y esto tiene sentido, tiene sentido porque hoy en día pues Becky tomó un poquito su distancia. Ya no es como antes, como chicle. Recordemos que Becky era como chicle con Fring, no me dejarán mentir. Es como que estaba siempre pegada, siempre la que buscaba era ella, Becky. Ella es la que buscaba a Fring, la trataba de tocar, la no sé, X cosa. Pero después de eso, hace meses atrás, como que ese chip cambió, ¿sabes? Como eso cambió. Como que Becky trató de mantener su distancia. No sé si sospechaba, no sé si ya intuía que tenía novio o que no sé, X cosa. Pero ella como que trataba de mantenerse distante. Y la que buscaba, vuelvo a recordarlos, en ese tiempito era Fring. Y hoy en día la que busca es Fring, ya no es Becky. Becky es como que pues está respetando, supongo, la relación de Fring con el hongo. Perdón, de Fring con el chico. No, ¿qué pasa? De Fring con su novio. Ok, y de Fring con su novio le está respetando, está dando su espacio, está dando su lugar. Y es obvio, es que no va a ir como chicle. No entiendo cómo quieren que actúe Becky. No va a ir como chicle o va a actuar como antes. Cuando todo el mundo ya sabe que Fring tiene novio. Obviamente no lo va a hacer. Va a dar su espacio, va a respetarlo, va a seguir, va a hacer su trabajo y etc, ¿sabes? Así que véanlo como un cambio. Está cambiando Becky para bien o para mal, no sé. Pero está cambiando en esa forma, en ese sentido. Y ahorita la que está buscando, como vuelvo a repetir, un poquito de tocarla, de querer abrazarla o de actuar normal como antes es Fring. Pero como que Becky ya no, o sea, pues tiene sentido. Becky, ¿por qué va a hacer eso? Porque pues respeta a tu novio. Al final, porque estabas vendiendo antes algo que los fans no sabían, ¿sabes? Los fans no sabíamos que todo era fanservice. Entonces ahorita que ya se sabe, Becky pues ya no tiene que por qué estar así como chicle y como chicle y como chicle. Tal vez Fring ya está acostumbrada a eso y la trata de buscar, no sé, pero Becky ya no quiere. O sea, se lo ve en los últimos eventos. No sé si han visto mis videos o si han visto otros videos, pero se les ve la distancia un poquito. No, obviamente Becky no le va a dar la espalda. Por ejemplo, en su cumpleaños la felicitó, la llevó a regalo y la cantó. Pero como amiga ya no es como algo más. Y así que síganlo viendo así, como una linda amistad y hermandad que hay entre ambas. No hay romanticismo aquí ya, ¿sabes? Si más adelante Fring se arrepiente de su decisión y nos enteremos que rompió con su novio, shippeenlas a más no morir. Ya sabemos que somos shippers y vamos a ir ahí a shippearlas. Pero hoy en día sabemos que Fring tiene novio y que Becky se siente un poco, no sé, la tercera, ¿sabes? No sé, rara en esa cosa de trío. Y tal vez Becky pudo, ojo con esto, tal vez Becky pudo gustar de Fring. Tengo un videíto por ahí que ya está editado, ya todo, pero pues no sé cuándo lo voy a subir. No sé, no sé cómo lo vayan a tomar, pero bueno. En fin, tengo un videíto por ahí hablando de cómo pudo, si hubo o no hubo, ¿sabes? Algo ahí entre Fring y Becky, pues esperen ese videíto que pronto va a salir. Bueno, la cuestión yo creo que Becky sí tuvo sentimientos por Fring, pero Fring no sé. No sé qué le pasó. Yo también creo que Fring también pudo haber tenido sentimientos por Becky, pero creo que pues el amor por el hongo pudo más. Es que no hay explicación. Y pues al final, como les digo, Becky ya tal vez ya sentía eso, ya veía venir todo eso. Y como que trató de alejarse un poquito y de mantener su distancia poquito a poquito. No tan abismal, así como que se alejó totalmente y qué raro. Obviamente no lo va a hacer y pues ahora, ahora sí se les está viendo un poquito distantes. O sea, sí debieron trabajar. Leí un comentario por ahí que me gustó. O sea, sí debieron trabajar. Sabes, como compañeras, como amigas. No se lo veía como chicles. No estaban vendiendo algo más, ¿sabes? Se lo veía bien. Becky algunas veces lo preguntando si está bien Fring porque estaba en el hospital, creo, por ahí. Ahorita ya está sana. Estaba preguntando, sí, o sea, sí estoy bien. O sea, como amigas, o sea, todo así como trabajo, ¿sabes? Full trabajo. Así se lo debió vender, pero vendieron otra cosa y por eso se enojaron. Entonces, pues eso. Ahí está el video. Saquen sus propias conclusiones ustedes. Este video, pues estoy dando mi opinión de como yo lo vi. Y pues eso, no sé, no se lo tomen a mal. En serio, yo trato de ver las cosas así, tal cual. No quiero inventarme nada. Y pues quiero dar mi opinión así, tal cual, también. En base a los videos, en base a las entrevistas. Y no quiero desviarme, pues, o inventar cosas que no son. Porque a la larga, pues, ahí están. Entonces, eso, chicos. Espero que les haya gustado este video. O chicas, espero que les haya gustado este video. Si tienen algo que comentar, comenten abajito. Si me equivoco, pues hágamelo ver también. Porque todos somos humanos y podemos cometer errores. Y, bueno, a seguir apoyando a ambas juntas o por separado. Vuelvo a repetir y siempre voy a recalcar esto. Véalo como un fanservice ya. Porque no se dejen engañar más. Y tengan en cuenta que Fring tiene novio. Si más adelante, vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar. Terminan y nos vamos a enterar de eso. Podemos shippearlas. Pero ahora no. Y si las shippean, pues, shippearlas sanamente. ¿Sabes? Porque hay fans muy obsesionadas. Muy, muy obsesionadas con esto. Entonces, por eso yo les digo, shippearlas sanamente ya. Pero ya sabiendo que Fring tiene novio. ¿Sabes? Shippearlas. Pero ya sabiendo que Fring tiene novio. No sabemos qué nos depara el futuro. A qué va a deparar la futura Fring y a Becky. Así que vamos a esperar. Vamos a ver cómo va esto. Yo realmente sí quiero que estén juntas. Pero, pues, vamos a ver cómo evoluciona esto. Nada. Espero que todo esté bien en sus vidas. Y, pues, nada. Espero que suscríbanse. Y, pues, a ver que si hay más eventos. Obviamente, como les dije, voy a traer más eventos. Y va a dar mi opinión en base a todo. A los videos. Yo no tengo por qué inventarme nada. O salirme de algo que no es. ¿Sabes? Este es un canal diferente. Y a veces los voy a decir, aunque duela la verdad. Se los voy a decir tal cual es. O sea, no hay por qué romantizar nada ni nada. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Suscríbete si te gustó. Y, pues, qué video tan largo otra vez. ¿Por qué me salen los videos largos? Nada. Besitos. Bye, bye.